Un poquito para vos, un poquito por favor Nos conocimos de Buenos Aires en el Congreso de la Argentina ¿Qué es? Sí, ¡ien! Sí, es un agobo, es un minador ¿Qué es? Un placer escuchar Sanísimo Bueno, me alegro lo que dijo de las relaciones con las que se ven en el Congreso de la Argentina Son buenas, son buenas Un mensaje más a la República Dominicana que hay dominicanos que refieren acá y tantos españoles que tenemos allá. Ellos saben que los trabajos tienen cuidadosos, que son bien queridos, que son como nosotros. Y estamos peleándolas después de todo el campo. Y tenemos una cierta política muy partidaria. El sistema de partidos de Argentina es tan ilusivo. Por eso siempre me apasiona. Vamos a ver qué pasa en las próximas elecciones. Es cierto, es muy original y eso es un condicionante. La alternancia es algo. Pero es un país insólito. Insólito es una buena definición. Es un país insólito. Es un país muy borregiano. Ojalá nos visite pronto. Yo antes de visitar la Argentina ya lo llamaba Argentina. Es una tierra bellísima. Uno de los países más especiales del mundo. ¿En serio? Qué lindo escucharlo. No, sin duda alguna. Y nuestra asamblea del año que viene es en Buenos Aires. Tengo una crema de que siempre he quedado en procesos oficiales y a veces como un español es de allí, pero para la Secretaría Política, para la campaña. Tengo una manera de decir una cosa, una intervención un poco más humana, personal. Un foro más asesorable. De pensamiento. No podemos entrar el año que viene en la Cifra Argentina. Bueno, estaría barbara el año que viene en la Cifra Argentina. Y en dos años que viene en la Cifra Argentina. Y en dos años que viene en la Cifra Argentina. Y en dos años que viene en la Cifra Argentina. Lo invitamos. Y acá vamos.